Si no te quisiera No andaría siempre de ti platicando Si no te quisiera No estaría de noche y de día en ti pensando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios? Que no te ame ya tanto Si no te quisiera No estaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera No me pasaría las horas soñando Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios? Que no te ame ya tanto Si no te quisiera No despertaría tan triste llorando Si no te quisiera Yo no pensaría dedicarte mi canto Ay amor, ay amor ¿Cómo puede ser que te adore yo tanto? Ay amor, ay amor ¿Cómo pido a Dios? Que no te ame ya tanto Ay amor, ay amor Yo no te ame ya tampoco